bien estamos con los tutoriales de bebidas refrescantes como buscar la maita india porque la había abierto para otra degustación la pampara que prendimos la pampara así que se hace la leche condensada primero hecha ahora el truco de esto es muy listo la podemos mover pero no hay que hacer un viaje estamos en el internet no podemos darse mover hasta que toda la consistencia que se rebosa mucho usted sabe que lo que uno hace de una vez la espuma que estoy concentrado del estrato de marca pero va a seguir mediando esto está el proceso convienta todo de una bebida este es la bebida refrescante mía de hilon de hoy sobre lo que uno arrojo con unos galbanzos y esta bebida refrescante con eso se resuelve más bacano